... Compró una roja, una de la oscura... ...Tengo como la tentación de comprar una de esas rojas o de la oscura... La de la oscura me parece que es más difícil de... ...es más difícil de jugar con ella. A mí se me hace difícil jugar con la oscura. Creo que... Se acaba muy rápido de la mano en el momento de hacer sus golpes. Sí... Además... Cuando hace ese ataque de... ...Ese ataque cuando salta y pega con la espada... ...Va como... ...Hace como un salto, ¿no? Hace como un salto, ¿no? Sí... Y tienes que saber dónde está tu enemigo para poderlo capturar donde... ...Dónde... ...Porque hay veces que puedes fallar. ...Hace como un palco hacia atrás. Y vuelve a ver. Sí... ...Y cuando... ...Hace como un trato, yo voy a hacer un círculo hacia atrás y luego ya hago el ataque... ... Porque... ...Lo que rueda hacia atrás es lo que oye que es la lera... Ah. Si... ...Hace como de ese acuario. La batalla ha comenzado. ¡Oh! ¡Mira! ¡Chill! ¡Ay! ¿Está Hattori? ¿Está Hattori? ¡Axendra y Dera! ¡Dera! ¡El Tome ha desaparecido! ¿Puedes poner...? ¡Oh no! ¿O no tienes este Dera? ¡No! ¡Bien! ¡Qué es el Chichi! ¡Se está haciendo de conflicto! ¡Tengo vida aquí para abajo! ¡Okey! Bien, bien. Unos cuantos más. Mira Kano contra el mundo. ¿Ya va a salir el libro? No, 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 arriba, ahí va. ¿Alguien ha arreglado? Yo pongo vida. ¡Vámonos! Uy, mira Kano ya ha matado como unos... Ocho. ¿Arriba? ¿Estás arriba? No lo estemos jodiendo aquí. Me pucharon. No, ya no me podía transformar de regreso porque ya me iba a morir. Mejor me quedaba a morir con Kru... ¿Y ahora qué? Al fin uno. Sí, yo las habilidades ya las había gastado. ¿Alguien está aquí? No, ya no me podía transformar de regreso porque ya no me podía transformar de regreso. No, ya no me podía transformar de regreso. Solamente le quería pegar un... Un toque. van a atacar arriba se arrepintieron 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 La puse muy lejos Vamonos 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 Regrese Un paradex Vale Dejamos Vamonos Valor Vamonos ... ... ... I Jajaja 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 Ejajaja A Jajaja Jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡Estúpido! ¡Hattori! En Japón hay un luchador legendario que se llama Hattori Hanzo. ¿Qué son mis nenas? Hattori. Hattori. Es muy gay. Es muy gay. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!